Canta los vientos de la guerra Enciende la viento de la guerra De ver no estés Siempre llega encorajado Cantándole Cantando buena la viola Es la que siempre amaré Mi alma lleva la rosa Y aroma el ángel Corre y miré para allá ¿Eh? Corre y miré para allá abajo Cantando canto De que nunca te olvidaré ¿Qué más? ¿Eh? La matina no se toca No, la misma La matina no se toca No, la misma La matina no se toca No, la misma Andando yo siempre Allí volveré Y en doble taña Donde quiere que yo esté Toma mis venas Como al pura y la quemaré Cantando buena la viola Y lo que siempre siempre amaré Amaré a la boca Que a la luna Y la alma Amaré Todas las manos Me canto Sé que nunca te olvidaré Sé que nunca te olvidaré Sé que nunca te olvidaré ¡Suscríbete al canal!